Y esta voz es en la fiesta del mate, y es el ritmo de Ticco. Pensando en ti, y me dan paso, pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir, y la cruz de a Dios lo que viví, en esas paredes junto a ti. Y el que no salte para nada, señor, le tanto todo el mundo. La verdad, es enorme el orgullo que tengo de volver a la fiesta del mate, así que estoy muy contento de estar nuevamente acá. Espero que la gente nos reciba con ese entusiasmo de recién, y que cada vez que nos nombran, tienen ganas de gritar. Espero que tengan ganas de chayar, que tenemos muchas fiestas, así que muy contento. Bueno, los que no conocemos la fiesta de la chaya, lo tradicional, ¿podés contarnos en breves palabras de qué se trata? Por supuesto. La chaya es un juego que lo comparan con el carnaval, pero no es lo mismo. El carnaval es una cosa, la chaya es otra, ¿no? La chaya es un festejo, digamos, de la gente de campo, que después de una minga, después de una cosecha, tienen la posibilidad de un festejo. Che, nos fue bien la cosecha en la producción y hacemos una fiesta, ¿no? Una fiesta que es maravillosa, que es acentrada, por supuesto, que es de aguita, pero hoy, el hoy de la chaya es un juego entre el hombre y la mujer, con harina y albahaca, una caricia entre el hombre y la mujer, donde nos da igualdad, nos pone a todos iguales, ni rico, ni pobre, ni gordo, ni flaco, ni político, ni nada. Somos todos iguales. Esa es la diferencia que hay con el carnaval. Es una fiesta de la igualdad, que hoy Argentina busca esas cosas, y el riojano da ese mensaje hoy. Pero más allá de la historia bonita, de todas esas cosas, de que quemar el puyay, porque el riojano espera febrero para matar las penas de todo el año, y el riojano no cumple año, cumple febrero, porque el riojano es una persona que trabaja muchísimo todo el año, sufrido, y espera divertirse en la época de la chaya. Entonces, se quema el muñeco los domingos, porque ahí con esas cenizas se van todas las cosas malas y uno vuelve a renacer. Es un significado muy bonito la chaya. Muy lindo. Me la paso pensando en ti, me la paso pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir y de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti. Pensando en ti, me la paso pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir y de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti, y creo que lo perdí.